y muy buenas tardes señoras y señores bienvenidos a su canal a lo guanaco muy buenas tardes como me le va bendiciones a cada uno de los que ya se está conectando a esta transmisión sea bienvenido 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 señoras y señores ya venimos de donde andamos se nos concedió vender volver saluditos a todos como me le va como me le va ahí está más clarito que ahí está bien bueno como me les ha ido este día cómo están saluditos no los había venido a saludar pero ya aquí andamos que estábamos ocupados haciendo unas cositas de remodelación aquí estábamos remodelando un poco el set así que estábamos trabajando en buscar una configuración que nos gustara para que se vea un poquito más ya el set trabajado así que nos tocó pero pues ya 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 pudimos ya pudimos saluditos carlita mina john gonzález saludito mi hermano mori orellana bendiciones rcd saluditos mima ruiz saludos carmen reyes margarita romero jaime morales saluditos a todos bueno como les digo hemos estado ocupados estamos ocupados ahí y estábamos qué pasó que no se me arrancó esto se quedó ok pero ya andamos el pizarrín qué onda bo qué onda saludito freddy reyes bueno como les decía estábamos trabajando un poco en esto estábamos tratando de que esto se mirara lo mejor posible que ya se nos mirara un poquito mejor y estábamos todavía en 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 veremos qué podemos cambiar que queremos que se vea se vea bonito el set que el que el set para se vea decente vamos a bajar esto porque no me gusta que tape mucho así se ve mejor ve así se ve mejor bueno señoras y señores vamos a esther chávez saluditos ángela cruz saluditos saluditos bueno estrellita buena tarde bueno lo invito a que vaya dejando ya su like que vaya activando también la campanita si no se ha suscrito suscríbase al canal y también estamos como les decía estamos tratando de renovar para que tengamos una mejor imagen porque tenemos los espacios publicitarios ya disponibles también ahorita estamos ahí el canal de nuestro brother basil guanaco se lo hemos puesto ahí atrás como muestra y vamos a estar también abiertos para los negocios si quieren aparecer en nuestras pantallas cuando tengamos nuestros programas pueden contactarnos a los números de teléfono de el canal déjenme su información por whatsapp yo le llamo y si quiere aparecer ahí su negocio su restaurante o lo que usted quiera puede contactarnos para que pueda aparecer en nuestros programas también pues tratando de ver qué hacemos pues porque usted sabe está jodido usted saluditos helenita ya 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 se cambió la foto otra vez bueno como les decía vayan dejando y hacerla y vayan activando ya la campanita suscribiéndose al canal y esa compartida también los de facebook bueno mire 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 voy a aquí hay un dato que yo quiero compartir no voy a extenderme mucho en esto pero hay un dato que yo quiero compartir con ustedes y es el siguiente porque mira uno de cierta manera a veces hay que hay que tener cierto raciocinio saluditos el cita saluditos metalhorus buenas 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 hay que tener cierto criterio mira te voy a decir una cosa hay que tener cierto criterio y y ser muy honestos en las cosas y posiciones que nosotros hablamos saluditos bilma crezpo y arranquemos por esto arranquemos por esto nosotros ahorita estamos criticando mucho la la situación que se está dando con la deuda política y tenemos toda la razón la gente tiene toda la razón ok pero aquí según el artículo 211 que está dentro de la constitución hoy bien dentro de la constitución el estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes y el objetivo de esa erogación es promover su libertad e independencia ok el objetivo del artículo es que los partidos políticos en teoría escuche bien en teoría no le deba ningún favor a nadie en teoría vayamos arrancando por ahí porque esto es en teoría esto no es real porque nunca fue real ahora lo que hay que ser coherentes es que por años por más de 30 años esto se ha venido pagando se le ha pagado arena se le ha pagado al frente y a todos los partidos que han desaparecido entonces pero ahora hoy bien de cierta manera se oye feo lo que le voy a decir pero pero tenemos que decirlo también porque tenemos que ver los dos lados de las cosas ya le dimos 30 años a todos los partidos políticos habidos por haber y si usted lo suma o si usted lo suma se le dieron más de 27 millones de dólares a todos estos corruptos que hicieron y deshicieron con el pueblo salvadoreño sí o no dígame dígame usted sí o no ahora y todos estos institutos políticos a pesar de haber recibido todas estas grandes cantidades de dinero en cada elección en cada elección fueron incapaces de velar por el pueblo ni de promover una tan sola ley y esto fortaleció los partidos políticos tanto en la impunidad como en la corrupción que llegaron a hacer pero para ser honestos oiga bien para ser honestos y pongámosle balanza esta estaba bozada pongámosle balanza pongámosle balanza pedimos un cambio a la constitución para que esto pueda cambiar estamos de acuerdo pero nos encachimbamos porque el partido nuevas ideas va a recibir 27 millones en teoría lo que se decía mira siéndote honesto si la constitución en este momento aprueba y dice que todos los partidos políticos lo tienen que recibir a huevo lo van a recibir o sea independientemente de lo que nosotros digamos o creamos o pensemos va a cambiar va a cambiar esto porque es una situación real que no se puede ya modificar ya ya está aquí ve en el artículo 211 de la constitución dice que esto es para que los partidos políticos no dependan de financiamiento y de ver favores bueno es lo que decía da huizón pero mira si seamos coherentes y correctos lo que hay que pedirle por ejemplo si le van a dar 27 millones al partido nuevas ideas para fortalecerse institucionalmente y si van a trabajar por el pueblo y van a hacer las cosas bien por el pueblo aplaudamos al hombre en serio mira a veces somos malinchistas de cierta manera porque mira jamás arena y frente nos dieron explicaciones de la deuda política y ni jamás la pedimos pero por primera vez el partido nuevas ideas va a recibir 27 millones de dólares de la deuda política y se ha alborotado el gallinero y todos tenemos razón todos tenemos razón pero fíjate que al final te voy a decir algo como salvadoreño si se lo reciben por esta vez está bien pero que hagan un cambio en la constitución para que esto ya no suceda yo me sentiría tranquilo en mí en mí como salvadoreño que hagan o sea que lo reciban vos que lo reciban que lo reciban y que fortalezcan el instituto político que se llama nuevas ideas y que le paguen a la gente que anda trabajando para que no anden buscando hacer chanchullos pero también que se fortalezcan institucionalmente para limpiar de corruptos el partido que reciba el dinero pues o sea ya le dimos arena ya le dimos al frente y no podemos cambiar esta realidad que es a través de la constitución en qué lo van a gastar cómo lo van a gastar esa es una cuestión del partido y nos guste o no no podemos hacer nada y por más que digamos por más que hagamos no vamos a poder hacer nada pero si podemos decirle al partido que fortalezca se institucionalmente como partido político limpie de esta lacra corrupta que tienen metidas ahí y entonces nosotros vamos a seguir apoyándolo como sea como sea pero yo te digo una cosa yo entiendo el malestar y este es un malestar general pero seamos conscientes hermanos en la institucionalidad política necesita 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 recursos perfecto arena hasta le mandó a hacer un busto al roberto da huizón le mandó a hacer un busto y yo entiendo el malestar pero no lo vas a cambiar no o sea ellos si ellos deciden dar el dinero para atrás lo van a hacer sino no pero que se fortalezcan institucionalmente que realmente no le vayan a andar debiendo favores a nadie que dejen estos diputados de andar haciendo corrupción de andar cobrándole más a la asamblea legislativa y sacándole el dinero a los a los trabajadores que sean fuertes en las decisiones visto van a tener hasta en barbaridad porque van a recibir 14 mil dólares por cada diputado como fracción se puede fortalecer el partido nuevas ideas con institucionalmente con todos los millones pueden hacer trabajo social pueden hacer obras pueden ayudar pueden crecer y derrotar a la falsa oposición que siempre los ataca como tal diciendo de que ellos no hacen las cosas y que ellos aquí y que ellos allá pero ahora volvemos a los twitter del presidente del año 2018 donde prometió que esto terminaría que iba a terminar la deuda política porque era la manera en cómo los partidos políticos se fortalecían de manera legal aparte de la manera ilegal de tomar dinero pero lo interesante es que hoy el pueblo o mucha gente está molesta por los 27 millones y tenés razón y tenés razón porque por primera vez se nos ha abierto los ojos pero no se te hace un poco feo que estamos haciendo pedazos a un instituto político que van haciendo y que necesita fortalecerse institucionalmente con fondos económicos que necesita también depurarse que necesita hacer muchos cambios y que saquen a esta gente que dice de que trabaja honoris y por eso no hacen nada que solo andan allí buscando huesos digan que no andan buscando huesos a mí que me venga a decir Henry Salgado que no busca huesos que me tire una libre cal a ver qué pasa si ya lo tuvo pero necesitamos fortalecer el partido nuevas ideas institucionalmente con dinero y le estamos negando a este instituto político un derecho que ha tenido ARENA y el FMLN y créame se siente yo lo voy a entender a ustedes si usted entiende mi posición está bien si no también pero al final del día necesitamos un compromiso del partido como institución partidaria para que abra las internas para que cambien muchas cosas que no nos parecen pero necesitamos también que ellos como diputados nos digan que si iban a hacer una reforma constitucional para quitar el artículo 210 de la constitución para que ya no exista la deuda política porque le has pagado hasta el Parlacen es tan jodido que le pagaste al Parlacen mira aquí está los 11 partidos participantes en los comicios tienen ese derecho por su participación en las elecciones presidenciales legislativas, municipales y de parlamento centroamericano el Parlacen del 4 de febrero y 3 de marzo según un vocero del Ministerio de Hacienda del total que se pagará a todas las toldas políticas es 38.357.561.66 un total de 19.303.269.15 corresponden a los votos obtenidos en elección presidencial 10.212.688.26 votos perdón, dólares millones de dólares para la presidencial ese es el total de los votos por la presidencial de todos los que participaron para la asamblea legislativa dice que son 3.939.428.45 a los municipales 4.908.175.80 ok ok, perdón 980.908.00 4.908.000 y 175.80 por los sufragios del Parlacen es que esto no les pone en coma estaba bozado yo choco ok, mira para los municipales dice que son 908.000 y para los del Parlacen todavía 175.000.80 le tenés que pagar a los diputados hasta por lo de Parlacen o sea, tenés que pagar hasta por lo del Parlacen entonces ya vieron el descontento del pueblo salvadoreño en este tema pero no se escucha nada con respecto a esto que es el problema que está ocurriendo que el pueblo mucha gente se está enojando con nuevas ideas porque va a recibir este dinero mira de cierta manera el partido es nuevo y necesita billete para funcionar simplemente necesita billete para funcionar y no nos demos paja está bien digamos que les van a quedar 27 millones fortalezcanse institucionalmente hagan obras con ese dinero pero no como hace la señora Bebelin Merlos que allá está repartiendo bolsitas de comida con el dinero que le saca a los empleados y eso no lo digo yo lo dice su propia empleada pero se me hace que todos estamos encima del partido en este momento y yo ya saben que yo no ando defendiendo a nadie ni me están pagando por decir lo que estoy diciendo ni me estoy haciendo el yo-yo con ellos pero decime vos si por primera vez en una elección política y siendo vos un instituto político nuevo te toca que te den la deuda política y de repente toda la gente empieza bien encabronada a reclamarte vos ey como te sentiría vos de estar trabajando de la mano con el presidente de estar apoyando al presidente de estar haciendo las medidas y de repente cuando te dan algo que le han dado por años a los demás partidos corruptos que no hicieron nada por vos y que la gente te dice y los 27 millones pues sí pero ellos necesitan también ayudar a su fortalecimiento institucional es que es que es que mira debemos de entenderlo de esa manera y es mi percepción o sea usted no tiene que estar de acuerdo con mi percepción con la mía lo único que yo le digo mi punto de vista porque todos todos nos hemos lanzado a atacar al partido como que fuera culpa del partido de que le vayan a entregar este billete y no es cierto esto no es culpa del partido Nuevas Ideas esto es algo que está en la constitución ¿sabes que si es culpa de Nuevas Ideas? que hasta el día de hoy no han dicho que van a hacer un cambio constitucional al artículo 210 ahí si es culpa de Nuevas Ideas ahí si es culpa porque por años todos los partidos políticos estuvieron recibiendo este dinero por eso está esa mafia de hacer partidos políticos a diestra y siniestra y ustedes saben que es la verdad y nosotros hoy hoy hablando de hoy nos hemos lanzado en un ataque sin cuartel al partido como que el partido tuviera la culpa de recibir 27 millones cuando nosotros nos lanzamos a las urnas a votar como locos por ellos y le dimos el caudal de votos necesarios le dimos más de 2 millones de votos al presidente le dimos 54 diputados al partido y los alcaldes que ahí si no arrasaron y le dimos parlacen entonces usted está reclamando por algo que también es su culpa algo que también es parte de su culpa entonces dígame que culpa si esto está en la constitución y la culpa que si está teniendo el partido es en el silencio que están teniendo en el silencio que están teniendo porque ya dijo la diputada Ceci Callejas que hasta el momento no hay un paquete de reformas a la constitución quiere decir que a pesar que están oyendo lo que la gente está diciendo de esto del dinero de la deuda política no le están prestando atención que bueno fuera y vuelvo y te digo lo van a recibir que lo reciban que se fortalezcan institucionalmente se fortaleció arena se fortaleció frente pero te voy a decir algo hasta ahorita nosotros no hemos hablado mierda ni de arena ni del frente el frente farabundo Martí ¿cuántos millones va a recibir? ¿y quién está exigiéndole al frente que regrese el dinero? nadie nos estamos yendo a atacar a un franco innecesario te lo digo yo que yo no ando apoyando así aquí y te lo digo como como mi 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 pensamiento pues vos tenés derecho a pensar lo que vos querrás pero es lo que yo pienso porque estamos exigiéndole al partido los 27 millones cuando nosotros también hemos sido parte de ese caudal que ha llenado esos 27 millones vuelvo y te digo ¿quién le está pidiendo al frente que regrese la deuda política? ¿quién le está exigiendo a Andy Feiler que regrese la deuda política casi hasta va a desaparecer su partido? yo no defiendo a ningún partido pero tenemos que ser coherentes también en las acusaciones y la forma de presentar nuestras ideas porque yo te digo estamos agarrando un odio contra el partido porque la deuda política y esto cuando el partido tiene derecho por constitución a eso y ha pasado por años y estamos haciendo mierda a nuestra misma gente que sí en serio se merece fortalecerse institucionalmente como partido político pero no estamos haciendo mierda a arena ni al frente eso sí no lo estamos haciendo y ahí estamos cometiendo un error señores o todos en la cama o todos en el suelo o todos en la cama o todos en el suelo porque estamos haciendo mierda a nuevas ideas porque estamos viendo los 27 millones de dólares pero ¿quién putas le va a reclamar a arena y al FMLN por los millones de dólares que han recibido? yo no oigo peleando a nadie y decirle vaya chino flores regresa a los millones que te dieron le estamos dando verga al partido men estamos haciendo mierda a la misma gente que nos está ayudando a salir adelante no estamos haciendo mierda al instituto político no estamos haciendo mierda a las personas siempre nuestro ataque nuestro ataque nuestros señalamientos deben de ser contra los funcionarios contra funcionarios que hacen malas cosas no contra nuestro partido contra nuestra idea contra nuestro proyecto no y eso es lo que estamos haciendo en este momento estamos atacando nuestro proyecto porque aquí no estás atacando a Cristian Guevara aquí no estás atacando a los diputados aquí no estás atacando a Chavisabla estás atacando al partido y mucha gente me va a decir ahora ay ahora ya te pusiste nuevas ideas de lado si porque usted no ha atacado al chino flores porque nosotros no somos enemigos de nuevas ideas somos enemigos de la oposición y hasta ahora ningún cerote veo yo que le esté le esté volando verga al chino flores yo no veo a ningún maje volándole verga arena nos estamos volando verga nosotros contra el partido cuando el partido no tiene la culpa de tener estas cosas en la constitución y de recibir lo que va a recibir pero si el partido tiene la culpa si no hacen cambios en esta nueva en esta constitución si no hace no presentan los cambios a la constitución ahí si son culpables como partido ahí si y tendríamos que nosotros decir eso que hagan los cambios a la constitución exacto es que exacto Ricardo es que aquí vos puedes tener tu opinión vos tenés tu opinión y yo tengo la mía pero al final del día estamos haciendo mierda al instituto político que nosotros fuimos a votar como locos nosotros los fuimos a votar dice exacto pero es que mira pero vamos a lo mismo vamos a lo mismo vos crees en la elección pasada cuántos millones cuántos millones de dólares se embolsó se embolsó el partido Gana te pregunto esto cuántos millones de dólares se embolsó el partido Gana y nadie reclamó y nosotros no somos de Gana y quien reclamó le pregunto quien reclamó levante la mano escríbame escríbame ahí usted quien reclamó cuando Gana se embolsó todos los millones de la deuda política del presidente Bukele y ahora estamos haciendo mierda al instituto político nuevas ideas porque no estás haciendo mierda a los funcionarios estás haciendo mierda al instituto político y se te olvida que tu verdadero enemigo se llama AREN y FMLN se te olvida que tu verdadero enemigo son los funcionarios corruptos que están inquistados todavía en nuevas ideas y aquí no le estamos chupando las patas a nadie ni besándole las patas a nadie pero si nosotros apoyamos el partido político entonces decime vos le seguimos volando verga por los 27 millones que aparecen te pregunto pero nadie dijo nada cuando Gana se embolsó los millones de dólares que ganó por los votos del presidente Bukele es que mira es que eso pero es que te están vendiendo una puta idea contra el partido te vuelvo y te digo te están vendiendo una puta idea contra el partido y te estás volcando contra el instituto político no te estás volteando contra los funcionarios ese es el problema ese es el problema que yo estoy viendo últimamente te estás volteando contra el mismo partido que te hace sentir orgulloso te estás volteando contra el partido al que te fuiste a poner la camisa por el cual pasaste horas votando porque muchos dicen yo fui a votar por Bukele pero también por los diputados y votaste por la N porque crees que ese partido es el partido del presidente Nay Bukele y vos crees que negándole o poniéndote a pelear por esto por estos 27 millones y si le haces cuenta ARENA y FMLN han recibido mucho más dinero que esto ¿cómo lo manejen? ahí es otra cosa pero te voy a hacer la pregunta y yo no estoy vuelvo y te digo hay que ser coherentes en los señalamientos nada más te doy mi opinión mi opinión si el partido Nuevas Ideas decide regresar el dinero de la deuda política o parte del dinero o decide fortalecerse institucionalmente es su derecho según la constitución como ha tenido derecho ARENA y FMLN durante años y mire todos nosotros callados y ahorita estamos haciendo mierda al instituto político en el cual estamos creyendo ahorita estamos haciendo mierda al instituto político del cual nos sentimos orgullosos yo siempre le voy a decir aquí atacamos a funcionarios mostramos las cosas que están haciendo funcionarios pero nunca vamos a atacar al partido político ni al instituto político al cual estamos creyendo y vamos a seguirle volando verga a los funcionarios corruptos pero yo estoy viendo esta madre y yo voy a dar mi opinión como yo lo veo y voy a decirlo el problema es que aquí se hace una bola ay es que el otro youtuber dice eso ay viene el otro youtuber es que si es verdad vayan a reclamarle al chino flores pues les voy a decir así convenzanme convenzanme y empiecen a atacar ARENA y al frente que regrese la deuda política pues pero no quieren dejar que se fortalezca el partido Nuevas Ideas no quieren dejar que se fortalezca el partido Nuevas Ideas y los millones que se llevó gana a donde están pues ah donde están los millones que se llevó gana no si ahorita le estamos volando verga a las nuevas ideas por los 27 millones porque todos hay hablando de la deuda política y que desaparezca si que desaparezca pero esto no es culpa del partido de los 27 millones usted también tiene culpa de esta gozada usted tiene culpa de este desvergue porque usted fue a votar por nuevas ideas usted fue a votar porque quería cambios en el país ah pero como la ley dice que hay que darle 27 millones porque está en la constitución usted se enoja se ofende cuando por más de 30 años no se ofendió cuando le pagábamos ARENA frente PDC PCN y todos estos partidos se repartían el dinero nunca se ofendió pero ahora se está ofendiendo porque su partido el que lo representa va a recibir dinero de la deuda política pero no se ofende que en los partidos que deseábamos que desaparecieran van a recibir millones de dólares también y esa es mi pregunta y porque no le van a decir al Chino Flores mira Chino regresa la deuda política calladito está en los mages mira calladito está el Chino Flores calladito está la gente de ARENA dejándonos a nosotros hacer mierda al partido calladito está en los mages yo los entiendo mira si vos tenés tu opinión pues vos tenés tu opinión pero seamos coherentes pero seamos coherentes estamos con el instituto político no contra los criminales si ellos utilizan mal el dinero ahí usted mire les dimos suficiente billete para que como partido político hagan lo que tienen que hacer se fortalecieron con estos 27 millones vergón ayudaron a la gente dejaron ya de estar exprimiendo a los trabajadores vergón tienen lo que necesitan como fracción como grupo parlamentario con todos los 14 mil dólares que van a recibir por diputado porque recuerde esto aquí hay un vergo de billete de por medio y nadie está hablando tampoco de eso de los 14 mil multiplique 14 mil por 54 que se va a recibir mensualmente como fracción de nuevas ideas multiplíquelo multiplíquelo ah verdad verdad pero ahora vamos a esto vamos a esto sigámosle volando verga arena y al FMLN pero tampoco quitemos el dedo del reilón los diputados no tienen que estar contratando personal y sacándole el dinero en efectivo después como hacía arena y frente como hace la diputada Evelyn Merlos como la han venido a acusar aquí en este canal y nadie ha dicho nada los diputados van a ser culpables si no presentan reformas a la constitución porque tal parece como dijo Suez y Callejas que no tienen nada entre manos tenemos que esperar a que entre el presidente Nayib Bukele para ver si va a haber una reforma el presidente en el 2018 habló sobre la deuda política ustedes la van a recibir recibanla disfrutenla fortalezcanse pero cambien esa babosada porque el pueblo no quiere pagar más deuda política simple usted quiere ahora decir mire hay que ver que pasa y hay que dar el beneficio de la duda porque le estamos volando verga y todavía ni han recibido el cheque todavía no han empezado ni a gastarlo todavía no se ha empezado a ver si lo van a devolver o que van a hacer y nosotros dándole verga al partido y arena y frente calladitos viéndonos como nos damos verga nosotros arena y frente calladitos mira allá los majes y nosotros volándole verga al partido que regresen la deuda política que van a hacer con tanto dinero y ya le reclamaste al chino flores ya le reclamaste a Andy Feiler ya le reclamaste a vamos fuerza solidaria patriota ya fueron a reclamarle esos partidos corruptos yo creo que no porque ellos felices y calladitos están esperando su dinerito mira para la bolsa hasta ahorita tenemos muy poca información del partido oficial tenemos muy poca información pero no le estamos dando ni el tiempo ni la oportunidad que nos esclarezcan las cosas a veces se nos hace mejor así mire empezar a volar los bérgaves ya ellos ya saben que el pueblo está en contra de la deuda política ya lo saben y si no hacen nada ¿dónde usted se lo va a cobrar? ¿dónde se lo va a cobrar? en las próximas elecciones si Nuevas Ideas no hace nada con la deuda política sabe que en las próximas elecciones va a tener problemas usted lo sabe que si Nuevas Ideas no hace nada con la deuda política se le va a cobrar en la próxima elección y ellos lo saben y no les conviene en parte tenés razón y eso es lo que se les ha venido reclamando durante mucho tiempo eso se les ha venido reclamando durante mucho tiempo el silencio que mantienen el silencio que mantiene Chavisabla el silencio que mantienen los diputados el silencio que mantienen y aquí señores así como nos vinieron a dar la cara cuando yo dije algo que no tenía que pues dijo don Silvio que no era así deberían por favor también salir a las redes sociales hombre evitar que la gente se esté generando este odio innecesario contra el partido son cosas innecesarias son cosas innecesarias porque te digo nosotros volándole verga esto arena y frente calladito pero vuelvo y le digo es mi opinión hasta el momento usted tiene el derecho de pensar y creer y hacer una valoración como usted mejor se sienta pero aquí le estamos volando verga al partido político aquí si es contra el partido aquí no es contra un diputado no es contra un alcalde no es contra el presidente de nuevas ideas aquí es contra el instituto político en general y te digo nadie dijo nada por el dinero que se embolsó gana nadie ha dicho nada por los millones que se embolsado arena frente todos estamos calladitos y ellos están bien gracias y usted y yo volándole verga al partido es mi pensamiento si termina esta legislatura y no presentan reformas a la constitución ahí usted tiene el derecho de decirle nuevas ideas que pasó pensamos de que la deuda política iba a ser quitada y que ustedes iban a demostrar que eran que eran diferentes eso pero no ha terminado no ha terminado y vuelvo y le digo quizás ni el cheque han recibido y le estamos volando verga hasta decir ya no en mi opinión en mi opinión yo lo estoy viendo como instituto político como instituto político pero vuelvo y le digo que agarren los 27 millones pero que lo ocupe pero que nos metan las reformas constitucionales en este periodo antes de salir métanos las reformas constitucionales quítense el fuero quítense el fuero escuchen al pueblo pero al final si no lo hacen lo van a pagar en las próximas elecciones si no hay cambios a la deuda política pero vuelvo y le digo si usted quiere seguirle volando verga a nuevas ideas vuélele verga si usted tiene su derecho de dar su opinión aquí en China y aquí no lo yo no lo callo por dar su opinión yo no lo voy a callar si usted dice son los mismos de siempre diga lo que quiera es su opinión pero la realidad es que también volémosle verga arena y el FMLN que son más sinvergüenzas y se están echando el show que nosotros dándonos verga con el partido y ellos bien tranquilos ahí ve tratando Saade tratando de quedarse en el partido para controlar el dinero que le entró el chino Flores queriéndose hacer el maje para tomarse la dirección general del partido FMLN ¿por qué? porque quieren seguir sacando dinero del Estado porque van a meter un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral porque tienen allá en el Parlacen y esas son las cosas mira dicen que le saldría más caro sacar al Salvador del Parlacen nos sale más caro a los salvadoreños estar pagando deuda política hasta por los del Parlacen sale más caro al Salvador estarle pagando sueldos a los del Parlacen que no sabemos ni para qué sirven y aunque se paren en una pata y nos quieran explicar al salvadoreño común y corriente dicen nos vale chong el Parlacen queremos que eso desaparezca porque queremos que el dinero se invierta al pueblo salvadoreño como tal así vos querés que el partido funcione que sea vergón un partido también necesita pisto vos seamos coherentes vos porque nadie vive del aire nadie y si a vos te molestan los 27 millones está vergón hombre está vergón está vergón exigirles que qué van a hacer con ese pisto pero si es un derecho porque por constitución qué se puede hacer vos pedirles que lo cambien simple ya de ahí para allá es decisión de ellos voy es mi opinión es mi posición vuelvo y le digo yo voy a atacar funcionarios no el partido no el instituto político en el cual yo sigo creyendo no voy a atacar al instituto político al cual yo creo voy a atacar a los funcionarios porque el instituto político nuevas ideas se creó desde el corazón del presidente Nayib Bukele para hacer un cambio por los salvadoreños y son los malos funcionarios que todavía están llevando cosas que traen de arena o del frente al instituto político del pueblo eso es lo que debemos de atacar desde mi punto de vista desde mi punto de vista voy a seguir atacando funcionarios sea quien sea y denunciándolos pero funcionarios pero yo siempre voy a seguir creyendo en ese partido político que fundó el presidente Nayib Bukele y que usted es parte de esos 27 millones de dólares y que ahora reclama usted fue parte al ir a votar así que bueno digamos déjeme donde por aquí mire ahí le estoy haciendo promoción a Basil Guanaco si no se ha suscrito al canal vaya a suscribirse no se ha suscrito vaya a suscribirse al canal de Basil Guanaco no pues si yo como te digo mira estos mages de arena mira lo que dice mira 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 lo que dice este mages de arena mira lo que dice Francisco Lira tú has visto el tema del del abogado de Norman Quijano de forma express hubo sentencia no llegó el testigo no lograron comprobar nada al final de cuentas estamos bajo un régimen en que colocan los jueces de primero te te colocan la sentencia y después te empiezan a juzgar pero al final de cuentas como yo te digo yo tengo mis propias valoraciones en ese sentido sigo siendo institucional el tiempo da la razón de quien se está equivocando te he dejado un poco pensativo la decisión que toma el Cohena defendiendo defendiendo esta basura a Norman Quijano defendiendo a Norman Quijano un corrupto corrupto que negoció la vida de los salvadoreños estos han sido puntos donde la gente también está pero mira yo a veces yo me quedo una cosa y lo voy a decir tal cual es que ya siento raro estar sin los audífonos voy a quedar sordo con esta babosada pero ya siento raro mira el problema es que hay gente que está enojada por el veredicto que dio el juez 13 años son pocos no sabemos por qué no se le aplicaron deberíamos de hablar con un abogado deberíamos de hablar con un abogado y saber vamos a ver si podemos hacer el de invitar a invitar al amigo de nuestro brother del pizarrín vamos a ver si lo podemos invitar si quiere acompañarnos el amigo abogado de él para que nos nos comente pues el amigo de Ronald de Ronald López a ver si nos acompaña para que nos comente pues porque sería lo más coherente escuchar la opinión de un jurista para entender por qué le dieron tan pocos años pero también la indignación debería de ser hasta estos puntos donde mire mire lo que está hablando Francisco Lira mire lo que está hablando Francisco Lira que Norman Quijano es inocente que Norman Quijano es inocente no hombre señores yo yo le digo hey gracias al Garay yo le digo una cosa y se lo digo y usted votó por estos majes y usted votó por este en la libertad prefirió a este maje borracho cara de bolo arrastrado en lugar de Romeo Auerbach en serio usted cambió usted cambió esta babosada por Romeo Auerbach usted que votó en la libertad 10 de enero mire lo que fue elegir usted aún a alguien que que pone en tela de duda tema del la culpabilidad de Norman Quijano de Norman Quijano de forma express hubo sentencia no llegó el testigo no lograron comprobar nada hasta el final de cuentas no le comprobaron nada en que colocan los jueces de primero te te colocan la sentencia y después te empiezan a juzgar pero al final de cuentas como yo te digo yo tengo mis propias valoraciones al sentido en ese sentido sigo siendo institucional el tiempo da la razón de quien se está equivocando imagínate si el que se equivocó fue usted que fue a votar por ese imagen usted es salvadoreño de la libertad que votó por arena o sea el hecho de que sea arenero lo hace ser ciego o sea yo le pregunto a cualquiera del partido arena saluditos feliz noche Carla saluditos a usted que votó por este Francisco Lira o sea el hecho de que sea arenero lo hace ser ciego también está como usted que votó por esta cosa también mire usted que votó por esta cosa necesitan ser atendidas por parte de los tomadores de decisiones vamos a fortalecer mucho la lucha social que es algo que ya veníamos trabajando en estos tres años oí que va a fortalecer la lucha social oí lo que está diciendo esto oiga oiga bien esto que van a fortalecer la lucha social o sea las tomas de calle las protestas en la calle las defensas de los pandilleros y sus familiares que van a fortalecer las protestas en contra del pueblo salvadoreño en contra de la de la vida y dignidad y tranquilidad del pueblo pasados por lo tanto yo la van a retomar porque alguien dijo que la habían como perdido esa fue una demanda un señalamiento un cuestionamiento que vino durante nuestros diez años de gestión oí 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 de gobierno central y por lo tanto después de eso hemos procurado venir digamos reunificando esa relación con el caso de movimiento social cuando fueron gobierno no les importaron los movimientos sociales cuando fueron gobiernos no les importaron los movimientos sociales ahora ahora escucha bien es que escucha bien este rollo escucha bien este rollo y lo acepta ella misma lo acepta ella misma cuando ellos eran gobierno no les interesó y descuidaron el apoyo a los movimientos sociales si ves ok pero cuando ya ahora están fuera del poder si les interesan los movimientos sociales vaya veamos vino durante nuestros diez años de gestión de gobierno central y por lo tanto después de eso hemos procurado venir digamos reunificando esa relación con el caso de movimiento social expresiones organizadas no lo hemos llevado digamos a un nivel que digamos que ya está todo solventado no pero hemos procurado trabajar en ello y lo vamos a seguir haciendo vaya imagínate eso es lo que ellos van a trabajar no van a trabajar ni por el fortalece el fortalecimiento de los derechos de los salvadoreños sino por la lucha social y que es la lucha social si no es la lucha en contra del gobierno y del pueblo ellos le llaman lucha social a salir a hacer protestas o sea para eso para eso piden los votos para eso van a ocupar la deuda política para ocultar delincuentes para eso van a ocupar la deuda política arena frente para apoyar este tipo de cosas donde el que va a salir fortalecido simplemente va a ser el delincuente ¿me entiendes? aquí no va a salir fortalecido el pueblo aquí no va a ser beneficiado el pueblo aquí el único beneficiado va a ser arena y frente ¿qué pasó? que me está cambiando esta cochinada pero oye bien ahí te vuelvo y te digo nosotros bien gracias peleando con el que no debemos de pelear pero ellos van a fortalecer la lucha en contra del pueblo y en contra de las instituciones de gobierno porque ahora si les interesa volver a tener contacto con estos grupos de majes y acordémonos grupos de majes que ahora sí ahora sí se hacen importantes porque ahora son los que van a salir a darse ríos a la calle estos días vino Google a poner sus oficinas acá en el país ¿qué opina de esto? no se sabe si se va a generar empleo cuántos empleos se proyectan generar qué tipo de servicios son los que se va a ofertar por lo tanto pobrecita la señora no sabe para qué se ocupa Google 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 espérate que después digo Google y me están ahí va a describir hate pobrecita la señora mire ponga en Google ponga en Google Mario Belloso para que vea para qué se ocupa qué servicio está Google ponga ahí mire ponga ahí qué servicio está Google ponga Mario Belloso use el buscador y ponga Mario Belloso ah perdón señora Belloso es su hermano es su hermano perdóneme señora Belloso se me olvidaba un delincuente de nombre Mario Belloso que está en Sacatrás por haberle quitado la vida a unos policías es su pariente o sea no perdón que pariente es su hermano militante del FMLN ay perdóneme doña 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 Belloso ay perdóneme pero es que usted que no sabe para qué sirve Google ay a mí que me da tristeza cuando se ponen tan indios yo uno que los ve tan intelectuales y tan inteligentes y no saben para qué servicios da Google a mí me da lástima el frente y toda la oposición porque ellos son los más educados y yo que soy un dundito tarado agarro el teléfono y yo sé para qué ocupo Google yo sé para qué se ocupa y la señora Belloso no sabe no sabe y son los intelectuales y los dunditos son los que votamos por el presidente Bukele y no sabe la señora usted para qué sirve Google vaya y ponga Mario Belloso y ahí le va a salir la historia de ese criminal ahí le va a salir la historia de ese criminal pero sigamos oyendo yo quiero aprovechar el espacio para aclararle a nuestros compatriotas incluso en el exterior que creen que ese edificio se ha construido ahorita y que Google el que lo ha hecho no, ese edificio ya estaba señor señor ilumínala o elimínala por la gran bueno que ya dije malas palabras ilumínalo elimínala por la gran puta oiga usted está oyendo va está oyendo que los salvadoreños en el exterior somos tan dunditos que pensamos que ese edificio lo vino a hacer Google ay viera que si no me dice yo no me doy cuenta que se fueron a poner en el hotel presidente ay si usted no me dice viera que yo no sabía que las compañías rentan edificios para poder poner sus oficinas ay viera que yo no sabía es que no no sé me cambié de de estoy usando otro aparato necesito el otro aparato para poner el pipí pero mira 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 obviamente ahí van a estar las oficinas estos días vino Google incluso en el exterior que creen que ese edificio se ha construido ahorita y que Google el que lo ha hecho no ese edificio ya estaba obviamente ya ve ya ve ese es el problema cuando no toman ácido fólico señoras por favor tomen ácido fólico para que no le salgan tan brutos sus hijos hombre en serio y sabe por qué le digo esto porque ya nos está diciendo brutos a nosotros póngale cero póngale cero por por dunda si todos sabemos que son es un edificio que no lo ha ido a poner Google ese edificio no lo ha puesto no lo han construido ellos fueron a poner sus oficinas ahí pero mira botando hundita la señora ni sabe para qué sirve Google y mira lo que dice salivoso es que mira es que aquí aquí está la verdadera lucha mira aquí es donde dicen la lucha continúa mira 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 tenemos un cerco militar sobre Chalatenango sobre cuatro municipios de Chalatenango yo escribí sobre ese tema mire esos son cuatro pequeños municipios que los cuatro juntos tienen 109 kilómetros cuadrados 109 kilómetros cuadrados cuatro juntos tienen 109 miren somos más de 400 personas nos faltan 100 likes para los 400 écheme la mano usted hombre por favor hombre no se agachó deje su poderoso like comparta también en Facebook no se haga el de los panes somos 57 en Facebook ayúdennos a compartir en Facebook ayúdennos a compartirlo en sus páginas también no se le olvide suscribirse al canal sigamos oí bien pero oí bien la postura de este es que aquí es hoy es día de brutos hoy es día de brutos 109 ese es el territorio en esos 109 kilómetros cuadrados viven 9000 personas entre niños mujeres viejitos y algunos jóvenes que quedan todavía niños mujeres viejitos y jóvenes 9000 y le han zampado un operativo de 5000 soldados y 1000 policías en un territorio donde hace 7 años no hay pandillas y ya vaya ya ven por eso es que el FMLN no hacía nada en Chalate no habían pandillas ahí no habían crímenes por pandilleros yo no sé por qué el gobierno verdad don chica se ha ido a meter ahí con todo 5000 militares en un pueblito de 9000 lo militarizaron porque en esos pueblos no existen pandillas hace cuánto don chica recuérdenos por favor están todavía niños mujeres viejitos y jóvenes 9000 y le han zampado un operativo de 5000 soldados y 1000 policías en un territorio donde hace 7 años no hay pandillas mira mira yo quiero que yo 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 quiero o sea es que mira 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 yo quiero volver a entender esto o sea que en el salvador si habían lugares sin pandillas o sea que si habían lugares en el salvador donde no habían pandillas o sea existía existía el lugar perfecto en el salvador existía el lugar perfecto en el salvador no había pandillas hace 7 años o sea ellos eliminaron las pandillas porque todavía era salvador sánchez serén presidente entonces en esos lados no habían pandillas según eugenio chicas y es que hoy es día hoy es día de pasmado hoy es día de pasmados repítame yo lo consideraba un poquito más vivo y hace 7 años no hay operaciones de pandillas porque hubo dos crímenes y había que perseguir a unos criminales ahí imagínate no le gustó tenemos un cerco militar sobre Chalatenango sobre cuatro municipios de Chalatenango yo escribí sobre ese tema mire esos son cuatro pequeños municipios y porque son cuatro pequeños los pobladores de ahí no merecen que le metan un operativo por los criminales ey estás oyendo va estás oyendo va es que hoy es día de brutos vos hoy es día de brutos hoy es día de brutos y es que el pueblo mira hoy el pueblo le vale queso díganos diputados los salvadoreños ya no le tienen miedo a nadie y en este caso a un grupito ahí de pandilleritos bastante jóvenes que amenazaron con llamar al corredor del programa de la pandilla sí bueno los salvadoreños decidieron grabarlos y denunciarlos a la policía vean ustedes lo que pasó con ellos son hombo y vos entonces esperale ahorita mirale al corredor a cual corredor le hablamos a un corredor no me hagas acá habla al corredor no me hagas acá habla al corredor no me hagas acá no pero dicen que son mareros entonces le va a hablar al corredor ahorita no no háblale usted háblale ahí estamos acá miráme miráme me puede pasar el número de ahí de tu papá de Loroco Loroco le dicen al corredor de ahí no sé ni puede pasar ahí de tu papá porque no tengo un problema me tiene yo voy a ver tranquila aquí estamos tal vez en la helia aquí vamos aquí en la historia vaya vamos a hablar con el policía no sé si me puede pasar aquí lo que se demuestra una que el pueblo no le tiene miedo a los pandilleros más que está dispuesto a denunciar otra que no le creemos nada arena y al frente que no le creemos nada arena y al frente siete años en Chalatenango sin pandilleros pero yo recuerdo que en la vuelta a Chalatenango se oía de muchos criminales y entonces cómo es que hubieron crímenes si no habían pandilleros cómo es que cometieron estos pandilleros estos crímenes contra dos contra los ciudadanos de Chalaten si hace siete años no hay pandillas coco pero oye hoy ha sido día de políticos brutos brutos mire yo vuelvo y le digo yo vuelvo y le digo mire esto esto es más de lo mismo de siempre el salvador va encaminándose a una etapa bastante difícil oscura esto es de la oposición ni tan siquiera hay más es hombre andan haciendo contenido y no les alcanza ni para comprar el filmora no hombre hasta aquí huelen las desgracias de ustedes donde no vemos un panorama alentador hay quienes dicen que sí pero desde la desde la óptica de la realidad desde la óptica de lo que nosotros estamos viendo en el terreno nosotros vemos que no y debemos estar preparados para lo que se nos viene hablan de reformas a la constitución reformas profundas hablan de quitar el régimen hablan y quién ha dicho que van a quitar el régimen maje reformas a la constitución profunda si todavía eso es lo que está pidiendo el pueblo chambroso y hay que estar preparado para lo que viene no jodas chele si lo que viene son 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 las presiones del pueblo salvadoreño si no hacen eso vos habías visto a la gente con el valor de denunciar un pandillero antes vos habías visto a la gente con el valor de enfrentar a los mareros y decir espérate ahorita voy a llamar a la policía nadie tenía el valor vos nadie nadie y estar preparado para lo que el pueblo está preparado para lo que se viene y lo que quiere y lo que quiere un montón de cosas pero al final nosotros no podemos dar por sentado nada porque de un momento a otro cambian las cosas el pueblo debe estar consciente que le ha dado el poder absoluto a un sistema que lo está utilizando está utilizando el poder a su conveniencia no a la conveniencia del pueblo y se llenan la boca diciendo ah es que estamos haciendo la voluntad del pueblo que estamos apoyando y la pregunta y quien de veramente alguna vez hizo algo por el pueblo fíjate que si hay algo que en lo personal en lo personal yo siempre veo es que el presidente el presidente Bukele siempre está pendiente de todo siempre pero estos majes dicen es que no han hecho nada muéstrenme lo que hizo ARENI y el FMLN gracias mi hermano gracias 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 por el super sticker hermano gracias ay mira yo soy el único que no pide ni super chat ni nada como no pido nadie me da nada mira yo quiero y es un reto completo a cualquier opositor cualquier creador de contenido de la oposición demuestren lo que han hecho ay saluditos Juan Mejía mira demuestren lo que sus partidos políticos hicieron demuestren lo que hicieron estos partidos políticos anteriores los reto muestren las buenas obras de ARENI y FRENTE los reto y si hay algo que ustedes pueden sacar vamos a sacar nosotros también lo que ha hecho este gobierno por los salvadoreños y pongámoslo en una balanza a ver que pesa más pongamos en una balanza si lo que hizo ARENA y lo que hizo FRENTE va a pesar más que lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele por el pueblo salvadoreño porque hoy todos se llenan la trompa que este gobierno no ha hecho nada por el pueblo se llenan la trompa cuando antes era el pueblo que se llenaba el hocico de moscas si de moscas porque allá quedaba tirado el pobre fulano y a mediodía estaba lleno de moscas en la jeta allá lleno de moscas estaba el salvadoreño que habían dejado tirado destrozado a puros balazos allá se llenaba la jeta el salvadoreño ay ahora los que se llenan la jeta son estos majes que este gobierno no hace nada muestren sus obras como dice la biblia saludito Jaime mira como dice la biblia por sus frutos los conoceréis dice la biblia un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar frutos buenos vos crees que arena va a dar buenos frutos vos crees que el frente va a dar buenos frutos vos crees que realmente están arrepentidos vos no hombre no hombre dale vos termina chambroso espérame que me perdí el puntero va siendo la voluntad de los salvadoreños mentira vil villana mentira estos políticos actuales políticos de moda están actuando bajo sus criterios propios exacto 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 más la corrupción bajo su mandato de la cúpula política a la que obedecen ellos no están actuando bajo ningún mandato del pueblo totalmente mentira son demagogos eso es lo que son porque ocupan esa muletilla de que están a favor del pueblo pero no es cierto y eso lo vamos a comprobar pronto cuando ya se vengan todo este tipo de de reformas que están hablando y al final terminemos afectados la gran mayoría de los que vivimos en este país oiga oiga como lo van a comprobar dice que van a comprobar que no están a favor del pueblo ok nuevas ideas no están a favor del pueblo el presidente bukele no está a favor del pueblo vayámonos en corto vayámonos en corto mira y vuelvo y le digo que venga cualquiera de la oposición y me cague la cara pues que venga cualquiera y me cague la cara vámonos en corto vámonos a la asamblea legislativa anterior no esta que ha sido electa la anterior vámonos a la anterior te acordás como como le pusieron trabajo al presidente para lo del COVID ah pero ahí si ellos estaban trabajando por el pueblo ahí si se podía decir que eran del pueblo ahí si se podía decir que eran trabajaban para el pueblo ah ahí si va pero pero ahora no ahora ahora cuando fue el COVID y le negaron al pueblo la protección cuando le negaron al pueblo la ayuda que necesitaba y en lugar de un hospital le querían poner unos unos tolditos unas champitas hechas de toldo ahí era para el pueblo le pregunto a usted le pregunto a usted a usted a usted a usted usted cree que esta legislatura no está trabajando para el pueblo que onda Trump chucho le pregunto tenía hace poco hemos tenido una asamblea legislativa que hasta dijeron de que iban a ser saumerio para que fueran los malos espíritus que le gritaban al ministro que estaban haciendo su trabajo que no querían el régimen de sección que no querían darle seguridad al pueblo ah pero eso si no trabajaban para el pueblo y esto que están aquí si pero bien al final yo lo único que vuelvo y le digo abra bien los ojos vea contra quien pelea y observe a quien debemos de volarle verga todos los días porque se nos están montando un vergo de gorgojo se nos está montando la oposición y nosotros dándonos verga entre nosotros nosotros peleando contra algo que no deberíamos de estar peleando sino que estar observante demandando y peleando contra la oposición al hacer demasiado frente de batalla al final lo único que hacemos es fortalecer a la misma oposición mi punto de vista vuelvo y le digo ataquemos y denunciemos funcionarios funcionarios y las corrupciones que puedan estar cometiendo mi punto de vista así que señores yo me quedo hasta por aquí lo invito a que me deje ese poderoso like que no le cuesta nada no está es de choto no le cobramos por eso que se suscriba a este canal si no se ha suscrito que active la campanita por si le gusta este contenido le gusta el de bergue de bergue de bergue y así nos ayuda a crecer ya llegamos a los 25 mil nos faltan 25 mil más para llegar a los 50 mil apóyennos con sus like gracias también a los que envían las estrellitas de facebook gracias a mis seguidores fieles de facebook esos que siempre le están dando like y compartiendo mi contenido en facebook de corazón muchísimas gracias les agradezco también a todos los de youtube y los que estuvieron también viéndonos en x así que señores cuídense y nos vemos espérenme que no quiero quiero que ya como que no se oiga muy feo entonces nos vemos para la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.